Ya, y qué es lo que hacemos en cualquier ejercicio Lo que debemos hacer es leer el enunciado Este caso que son costos Yo debo saber identificar qué tipo de costos Si es costo fijo por mano de obra, inmueble, interés o impuesto Y bueno, como les dije, en cualquier ejercicio Siempre va a haber una parte teórica, una introducción Que en teoría no me sirve Puede que me diga cualquier cosa, pero no voy a ocupar nada Y empecemos a ver El título de este ejercicio es llamado Mi Café ¿Qué hice? Ante el posesionamiento de un nuevo salón de té Mi Café Y dado el incremento de su demanda Se incursionan los desayunos, que será su nueva línea Hasta acá, esto es una pequeña introducción Que no me sirve para nada Así que seguimos bajando y vamos a buscar algo que sí voy a ocupar El lanzamiento de su nuevo proyecto será el Día de la Madre Sigue, hay una introducción ¿Qué más me dicen? Teniendo un costo por desayuno de 121 bolivianos Acá me está dando un dato Me dice que el costo por desayuno va a ser de 121 bolivianos ¿Y qué más me dice? A ver Y el precio de venta tiene un valor de 135 bolivianos Este es el precio de venta Este es otro dato muy importante El costo y el precio A ver, ¿qué más dice aparte? Para este proyecto se analizó a una panadería Y que me dice con un nuevo inmueble El mismo que fue adquirido el año 2016 Con un valor de 20 mil dólares Según los datos proporcionados por la alcaldía Tenemos y me da acá Un cuadro de depreciación y plusvalía Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Yo digo lo siguiente Que toda esta parte de acá ¿Qué tipo de costo fijo será? Mano de obra, impuesto, interés o inmueble Les pregunto ¿Inmueble? Exacto, inmueble Acá ya identifique que es un costo fijo por inmueble Veamos en la parte de acá Para su implementación se tuvo que solicitar un crédito de 10 mil dólares Y acá me da los bancos, el tiempo, el rédito y capitalización Así que todo esto ¿Qué tipo de costo fijo será? ¿Costo por interés? Exactamente, por interés Y pasemos a esta parte acá Para este proyecto se cuenta con el siguiente personal Dos panaderos, una secretaria y un guardia Que todos vienen trabajando un año y dos meses Cada uno cuenta con un sueldo y demás Todo esto, ¿qué tipo de costo fijo será? Mano de obra, inmueble Mano de obra Perfecto, así que vamos a ir marcando Y identificando los diferentes costos fijos Y por último nos vamos a la cama Para la comodidad de los clientes Se cuenta con el siguiente servicio de internet El cual se paga 300 bolivianos mensual Este servicio fue adquirido hace tres meses Este es un costo fijo por servicio No es nada nuevo, es algo lógico Así que esta acá sería otro costo fijo Pongámoslo de color, no sé Entonces, en conclusión ¿Qué pudimos sacar de este ejercicio? Hemos identificado acá un costo fijo Que es inmueble Hemos identificado acá otro costo fijo Que es interés Hemos identificado acá Lo que es el costo fijo por mano de obra Y en la parte de acá Hemos identificado un costo fijo por servicio No hay nada más Eso era lo más importante que se puede decir Una vez yo identifique los costos fijos que tengo Recién voy a empezar a resolver Para que no me esté chipando Si comencé mal, comencé bien Es el primer paso que yo acostumbro hacer Identificar todos los costos fijos que hay Dentro del examen Ahora, ¿Qué es lo que hacemos después? Como hemos identificado acá un costo fijo por inmueble Así que vamos a empezar a resolver Acá voy a poner El costo fijo Por inmueble Y ahora voy a copiar Toda esta parte de acá Junto con el cuadrito Y esto lo vamos a poner En la parte de acá Y le voy a quitar todo el color Y bueno, a ver ¿Qué es lo que hacemos ahora? A ver, alguien que me diga ¿Qué es lo que me interesa saber del costo fijo por inmueble? ¿O qué es lo que necesito saber para comenzar a resolver? El año de la adquisición La capital Exacto El año que lo adquirí Y el valor ¿A cuánto lo compré? Entonces veamos en toda esta parte acá ¿Qué me dicen? Para este proyecto se amplió una panadería Con un nuevo inmueble El mismo fue adquirido el año 2016 Ya me dijo en qué año adquirí este inmueble Así que esto lo ponemos acá de un color amarillo ¿Y qué más dicen? Me dicen con un valor de 20 mil dólares Acá me está dando el valor del inmueble Así que esto lo pongo en color celeste Y acá tenemos el cuadro de depreciación y pluralidad Así que vamos a ir más o menos acomodándolo Este más acá A ver, esto mucho Y ya Entonces lo que ponemos acá es lo siguiente Yo pongo acá el año el cual yo lo adquirí Y el valor de la compra ¿A cuánto hemos comprado este inmueble? Así que esto pongamos por lo menos de un color tipo azul Y más fuerte ahora ¿En qué año lo compré? Yo lo compré en el año 2016 ¿Y cuál fue el valor de la compra? El valor de la compra ha sido de 20 mil dólares ¿De dónde saqué esto? Lo saqué de la parte de acá Es enunciado Y de acá lo saqué de acá Así que para que se vea bien Acá le pongo color amarillo Y acá le pongo color de ese tipo celeste Entonces, ¿Qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos es lo siguiente Vamos a poner la fórmula del costo fijo por inmueble ¿Y cuál sería la fórmula o la pequeña formulita? Así que lo que hacemos acá Voy a buscar mi formulario costos Y veamos que carga esto La fórmula, la fórmula del costo fijo por inmueble Es esta pequeña acá Así que esto lo voy a copiar Esto lo voy a poner acá Y lo voy a poner en la parte de acá Y esto, perdón Un momento, por favor Ya, ahora sí Entonces, ¿Ahora qué es lo que hacemos? Ya que tengo acá la... A ver, perdón Ya que tengo acá la fórmula que yo voy a ocupar Bueno, la pongo acá y le quito más Esta es la fórmula Lo que pongo acá o lo que hago Es el año en el cual yo lo compré Que sería el año 2016 Ahora, acá pongo lo siguiente ¿A cuánto lo compré? Lo compré a 20 mil dólares, ¿No? Así que acá pongo los 20 mil dólares Y después lo que hago es lo siguiente ¿Será que para hacer el estudio por inmueble, para encontrar el costo fijo por inmueble, voy a ocupar los datos del 2012, 2013, 14 y 15? No, 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 no lo ocupo Así que, ¿Qué es lo que hago? Los puedo borrar, los puedo eliminar Así que yo acá los voy a poner, no sé Lo voy a tachar Y lo voy a poner de otro color Porque esto no lo voy a ocupar A mí no me interesa lo que pasó antes del cual yo lo compré Si yo lo compré el 2016 Voy a comenzar a estudiar a partir del 2016 No voy a estudiar el 2014, 13, 11, 10 No, no lo ocupo Solamente voy a ocupar del año que lo compré Así que el año en el cual yo lo compré fue el 2016 Así que esto lo ponemos acá Lo ponemos de color, no sé Tipo rojo Y bueno Ahora continuamos ¿Qué pasa para año 2017? Voy a copiar esto Y ponemos acá año 2017 ¿Qué es lo que va a llegar a pasar? Voy a ocupar esta pequeña formulita El valor de la compra es igual Paréntesis 1 más menos Y acá pongo el porcentaje de depreciación o plusvalía Si es depreciación va con signo negativo Si es plusvalía va con signo positivo Eso que quede bien claro Ahora para sacar el valor del inmueble en el año En el año 2017 Es decir acá Si yo quiero sacar el valor del inmueble en el año 2017 Voy a ocupar los datos del año anterior Y esto pongamos Si quiero sacar el valor del 2017 Voy a ocupar los datos del año anterior Le quito el relleno Y voy a ocupar estos datos de acá Para el 2017 voy a ocupar el dato del año anterior Así que esto lo pongo de color Amarillo no Lila, plomo Este verde Y así viceversa Ahora para el año 2018 Con qué valores voy a sacar Con los valores de un año anterior Es decir En el 2017 que tengo Tengo una depreciación Y aparte tengo una plusvalía Siempre que tenga depreciación y plusvalía Cuál yo debo tomar Alguien que se acuerda Plusvalía Plusvalía Exactamente Voy a tomar plusvalía Y así este mecánico Ahora para el año 2019 Voy a hacer similar lo mismo Voy a copiar Y acá lo pongo de arriba Y así viceversa Para el año 2019 Como no existe plusvalía Solamente existe depreciación Voy a ocupar el dato acá Y así viceversa Hasta llegar al año 2021 Entonces ¿Qué es lo que pongo acá en el año 2017? Yo pongo Depreciación Pero pongo primero El valor de la compra Los 20.000 de arriba ¿Y qué más pondría? Pongo la formulita si quieren Uno más, menos y demás Esta la voy a copiar Y la voy a poner en la parte de acá Como yo tengo el 2016 Una depreciación ¿Qué signo ocuparía? ¿Positivo o negativo? Menos Exacto Muy bien Y de cuánto es el porcentaje De depreciación o plusvalía Es de 1,16 Acá lo que hago es poner 1,16 Ahora eso Si lo calculan ¿Cuánto le sale? 1,976,8 1,976,8 Un decimal más por favor Para que trabajemos con dos Lo tiene uno Lo tiene uno Perfecto Y así ¿Alguien tiene una pregunta acá? ¿Alguna duda? ¿No entendió? Para volverla a explicar Creo que eso lo hemos repasado varias veces Pero igual Tengo una pregunta Sí Cuando hay depreciación y plusvalía ¿Siempre se escoge plusvalía? Exacto Siempre que tengas depreciación y plusvalía Vas a escoger la plusvalía Nunca la depreciación Pero en el caso acá No tenemos ¿No? Así que solamente Escogemos la depreciación Pero acá sí No sale con coma Sale entero Sale entero Muy bien Entonces Otra duda que tengan Para que continuemos Como lo ven es fácil Es mecánico Esta parte ¿Qué es lo complicado? Analizarlo y eso Nada más A ver Otra duda O continuamos Este ¿Será que te pueden dar ahí En los cuadros Desordenados los años? Sí Te pueden dar desordenados Te puedo poner acá Si quiero 2025 Y la pregunta es ¿Por qué me doy 2025? Si ni siquiera llegamos al 2025 ¿No? Te puede dar desordenados Te puede dar años Que nunca vas a ocupar Años 2030 2050 Es que Tienes que acomodarlo O reacomodarlo ¿Puede evitar O no? ¿Puede asaltar algún año? ¿O no? Sí También se puede asaltar Si no existe un año Automáticamente les pone el cero O sea No existe ese año Ni depreciación Ni plusvalía Y el valor Del inmueble Sigue lo mismo Puede haberse O prácticamente Se lo puede dejar Hasta el año actual Que está O no O sea Puede haber muchas cosas Acá Como le dije Primero puede ser desordenado Puede no haber un año Y viceversa Es cuestión de ponerle Una que otra trampa Al examen Como lo han visto hoy día Había Pansexual Antrosexual Pero era fácil Se iba a sumar Acá les puede poner 2050 2001 No puede ponerle El 2018 Y cosas así Fáciles Que uno Tiene que saber Verlo Ahora pasemos al año 2018 Pero ustedes No se asusten Solo van a hacer Reacomodar el cuadro Si le da desordenado Ustedes lo van a Acomodar de vuelta Eso Ahora pasemos al siguiente año El 2018 ¿Qué tengo el 2018? Lo que hago es lo mismo Voy a ocupar el dato Del año anterior ¿Cuál es el dato Del año anterior? Es este valor De acá Así que El punto 8 Ya Muy bien Así que Así que acá Le pongo si quieren Para que se pueda ver El color No sé Amarillo Amarillo Y este amarillo Va a ir en la parte De acá Ya Y voy a ocupar De vuelta La misma formulita De acá La pongo acá Y voy a ver En el cuadro 2017 ¿Qué es lo que tengo? Yo tengo Una plusvalía Entonces ¿Qué signo ocupo? Voy a ocupar El signo positivo ¿No? ¿De cuánto es la plusvalía? La plusvalía Va a ser de 0,83 Si ustedes Esto lo meten A su calculadora ¿Cuánto le salía? 1993 Punto 20 1993 Punto 1 ¿Alguien puede? Sale 1932 1932 1932 Punto 07 Ya 07 Ya Sí Porque si teníamos acá 19.000 Es imposible Que haya bajado A mil ¿No? Si se dan cuenta Usted no puede bajar mucho Se encuentra Ese rango De acá De 19.000 Ha subido un poquito Tampoco es que De 19.000 Va a bajar de golpe A mil Es algo ilógico Eso por favor Tenerlo en cuenta En su calculadora Hoy en el examen He visto que han sacado Puntos de equilibrio Demasiado elevados No sé 450 Por 450 Lo hacían Y cuando les dije ¿Por qué eso? Los miran Ah, me equivoqué En la calculadora Esos errores ¿Pueden pasar? Sí pueden pasar Tengan mucho cuidado En el examen Entonces pasemos Al siguiente En el año 2019 Vamos a ir Llegando En el año 2019 Yo voy a ocupar Los datos Del año anterior Entonces Para el 2019 Voy a ocupar Los datos Del 2018 Así que se mantiene Acá Voy a ocupar El valor Del año anterior Lo pongo acá Lo voy a copiar Y ¿Qué más voy a ocupar? Voy a ocupar Los datos De depreciación O plusvalía Que ocurrieron Un año antes Así que de vuelta Si quieren Voy a copiar esto Lo copio acá Y ahora Vamos a ver ¿Qué es lo que pasó En el 2018? Si ustedes ven acá El 2018 Ha ocurrido Una depreciación De 0,86 Entonces Como existe Una depreciación Va a ir Signo Negativo Y el porcentaje Va a ser 0.86 Ahora Ustedes Meten de vuelta Todo esto A la calculadora Y me dicen ¿Cuánto le sale? 1760,66 ¿Alguien puede Confirmar Por favor Ese valor? Perfecto ¿Todo bien? Perfecto A 66 Ya ¿Ahora está bien? A mí me sale Coma 65 42 ¿No sería 65 Nomás La redundada? 65 Eso vean Tanto así Un decimal No le va a variar Mucho Digamos No es tan especial Con un decimal Que varía Por eso le digo Que mejor trabajen Con tres decimales O cuatro Pero ya Ustedes vean Cómo deciden Trabajar De todas maneras La que va a calificar Es ella No voy a calificar yo Entonces Pasemos al siguiente El 2020 ¿Qué es lo que ocurre En el 2020? Voy a ocupar Los datos Del año anterior El año anterior Es este valor El valor Así que esto Lo voy a copiar Lo voy a poner En la parte de acá Y ahora Voy a ver Qué es lo que pasó El 2019 Si yo veo acá En este cuadro El 2019 ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió Una depreciación ¿De cuánto? De 0,92 Así que esta fórmula La voy a copiar Y la voy a poner En la parte de acá Como existió Una depreciación ¿Qué signo corresponde acá? ¿Positivo O negativo? Negativo Negativo Perfecto ¿De cuánto Es el porcentaje? El porcentaje De depreciación Es de 0,92 Para si usted Lo calcula Esto ¿Cuánto le sale? Por favor 19,568,86 ¿Alguien me puede confirmar Es de valor? 78 78 A ver ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? 19,578 ¿Y acá en los decimales? 78 78 A mí me sale 85 85 Me sale en los decimales Ya 85 Entonces estamos bien Ahora pasemos Al año actual Siempre debo llevarlo Al año actual Así que acá Le pongo Año 2021 Y con esto Estamos concluyendo Ocupo El valor Del año anterior ¿Cuál es el valor? El valor Que se encuentra acá 18,578 Como a tanto Voy a ocupar Este valor Lo voy a poner En la parte de acá Y ahora voy a ocupar De vuelta Esta formulita Entonces La pregunta Ahora Es lo siguiente En el año 2021 Bueno acá está Hasta el 2020 ¿No? Pero voy a ocupar Para sacar Los datos Del año anterior Es decir Del 2020 ¿Qué es lo que existe? Existe una depreciación No veo plusvalía Así que esto Lo voy a marcar Con color celeste Y como existe Depreciación Pongo signo negativo Signo negativo Menos La depreciación Que era El porcentaje De 0,88 Así que pongo 0,88 Y esto Es igual A ¿Cuánto Por favor? 19,406 Punto 55 Punto 55 ¿Alguien puede Confirmar Ese valor Por favor? Sale eso Sale eso Perfecto Entonces Hasta acá ¿Qué es lo que sacamos? Ya sacamos El costo Fijo Por inmueble Así que Pongo acá Lo siguiente Yo pongo O digo Que el costo Fijo Por inmueble A ver De vuelta Acá Este es el Costo Fijo Por inmueble Y acá Busquemos Otro más Y ya Costo Fijo Por inmueble ¿Qué pelea? Costo Fijo ¿De cuánto Es el costo Fijo Por inmueble? El costo Fijo Por inmueble Es De 19,406 Coma 55 Dólares Así que Acá lo tengo El costo Pero 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 Yo siempre Acostumbro Llevarlo A boliviano ¿Por qué? Porque Si yo veo Acá En la parte de acá Si ustedes Se dan cuenta Que el costo Del valor Unitario Está en bolivianos Y el precio De venta Está en bolivianos Acá La mano De obra Está en bolivianos Podríamos hacer Lo siguiente Podríamos llevar Esto a dólares Después Llevar Lo que es Esto A dólares Y bueno Trabajemos Con puro dólar ¿No? Pero Para no chiparlo Tanto Es preferible Llevarlo A bolivianos Entonces Lo que hacemos Acá es llevar De dólares A bolivianos Como El enunciado No me está dando El tipo de cambio En ninguna parte Me dice que el tipo De cambio Es tanto Yo asumo Lo siguiente Yo digo que Un dólar Igual A siete bolivianos Y Si la ingeniera No les pone En el examen ¿Cuánto es el tipo De cambio? Ustedes pueden Preguntarle Sin miedo Y ella Le va a decir Más que seguro Que un dólar Igual a siete Bolivianos Eso nunca ha cambiado En los últimos Casi cuatro semestres Ahora Si lo calculan Por favor Esto ¿Cuánto le sale? 135 mil 135 mil 845.85 Bolivianos Y bueno Este es mi costo Fijo Por inmueble Trateamos de hacerlo Por acá A ver ¿Alguna pregunta Sobre este costo Fijo? Costo fijo Por inmueble ¿Está todo claro eso? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Solo se calcula Hasta el año actual ¿No? Como en este caso Sí Siempre Solamente Hasta el año actual Ya ¿No importa ¿Yo haría el decimal? No tanto Este Yo Yo acostumbro Yo De mi parte Lo trabajo Con tres decimales O cuatro Para ser más exacto ¿No? Pero si la Inge Le hice a ustedes Con dos decimales Háganlo con dos decimales Pero sí No es tanto Es que hacer Lo que ella dice No lo que Creo yo ¿Otra pregunta? Este Sobre ¿Se puso una pregunta? Ok Este Sobre el tema El pago De los impuestos Que aquí Bueno Es válido ¿No? Porque Le estuve preguntando A la ingeniera Y me dijo Que Los pagos de impuestos Era el 15 de enero ¿Eso afectaría algo? Porque Anteriormente Estuve Recibiendo un ejercicio Donde nos daba La adquisición De esto Pero nos daban Con días y mes Y no sé Si eso Alte daría Algo O es solamente Una trampa Generalmente Este A lo que yo tenía Entendido Que se pagaba Impuesto Cada 14 de abril ¿No? Es lo que me había enseñado Lucas a mí Cuando crucé la materia Pero Puede ser Una trampa Que está por demás Aunque Yo tengo entendido Que le va a preguntar A ustedes Costo fijo Por interés Costo fijo Por mano de obra Y costo fijo Por inmueble Porque si ustedes Se fijan Su repaso Con la inge Presencial De costo ¿Qué es lo que Le enseñó? Le enseñó eso ¿No? Así que Según Tenía entendido Que eso Le iba a evaluar De amor No le iba a poner Nada más Pero Por si acaso Pueden practicar Así Así que Respondiendo a tu duda Sí Es como una trampa No es tan necesario Que digamos Otra pregunta ¿Todo bien? Sobre este tipo De costo fijo Por inmueble Para que pasemos Al siguiente Bueno Pasamos Al siguiente Entonces ¿Qué más Vimos acá? A ver Ya resolví Esta parte Acá ¿Qué me falta Por resolver? ¿Qué tipo De costo Fijo Era esto? Mano de obra Mano de obra Seguro Interés Interés Perfecto Interés Es interés ¿Por qué Es interés? Porque metando Los bancos Y metando El tiempo El reito Y demás No le pueden pelar Así que acá Para hacerlo más Bonito Le pongo Costo fijo Por interés Y ahora Esto lo pongo De color Rojo Como estaba poniendo Y un color Más grueso Entonces Del costo Fijo Por interés ¿Qué es lo que Más a mí me importa Saber? De toda esta parte Acá ¿Qué es lo más Resaltante Que debo encontrar? ¿Alguien se acuerda? Lo más importante El costo fijo Por interés Es Yo debo saber Identificar Cuál va a ser El capital O el Que voy a ocupar O el monto Que yo me voy a prestar Del banco Si en este caso Acá Yo voy leyendo Y que dice Para la implementación Se tuvo que solicitar Un crédito De 10 mil dólares Este crédito Acá Es el monto El cual Yo voy a prestarme El monto Que me voy a prestar O el capital Se podría decir Así que Esto lo pongo Si quieren De un color Diferente Esto Y bueno Acá ponemos Para ser más Específico Ponemos que El capital Del préstamo Que voy a hacer ¿De cuánto va a ser? Va a ser De 10 mil dólares El capital Va a ser de 10 mil dólares Así que Esto más acá Y le ponemos Grosor Y ponemos Color Celéste O azul Bueno ¿Qué es lo que hacemos Ahora? Ya tengo el capital Lo que hago Es Hacer De cada Entidad financiera De cada banco Sacar el Bueno El monto Total a pagar Así que Lo que hago acá Es Voy a poner Voy a copiar esto Que el banco fácil Y ahora Del banco fácil ¿Qué es lo que tengo? Si yo veo acá En toda esta fila Yo tengo El tiempo Y aparte ¿Qué más tengo? Tengo El rey Así que acá Pongo En banco fácil El tiempo Es igual ¿A cuánto? ¿A cuánto es igual El tiempo? Es Es 6 Cuatrimeses Muy bien Así que pongo acá 6 Cuatrimeses Y ahora Pongo acá El rédito El rédito Es igual A lo siguiente ¿A cuánto? Es igual A 2.5 Y ahora Pongo acá Lo siguiente Pongo el porcentaje A ver Porcentaje Sobre Nona Mestralmente Así que Esto lo voy a copiar Y lo pongo En la parte acá Y bueno ¿Qué es lo que hago ahora? Les pregunto Acá lo dice Capitalización ¿Será que me dice algo? Me dice que va a ser Mensual Semestral Anual En el banco fácil No No dice nada Entonces Estamos ahorita viendo el banco fácil Así que pongamos esto de color No sé Si quieren rojo En el banco fácil Acá No me dice que es capitalizable No me dice nada ¿No? Así que si no me dice que es capitalizable ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué tipo de interés sería No simple O interés compuesto? Simple Simple Exactamente Y si es interés simple ¿Qué fórmula debo ocupar? Yo debo ocupar la siguiente fórmula Pongamos el formulario Yo debo ocupar la fórmula que me dice que Y pregunto que cargue Que el interés es igual al tiempo Por reito Por el capital Dividido sobre 100 ¿Dónde está? Pero ya Siempre que me diga capitalizable Ocupo interés compuesto Esto Si no me dice capitalizable Es interés simple Como es interés simple Voy a ocupar esta fórmula de acá Ya Entonces Esto lo voy a copiar En la parte de acá Y Entonces Este tipo de casos ¿Qué es lo que debo hacer? Ya tengo el tiempo Ya tengo el reito Y tengo el capital Yo debo llevar Las unidades a un solo nivel ¿Puedo llevar de nonamestral a cuatrimeses O de cuatrimeses a nonamestral? ¿A cuál quieren llevar ustedes? Les pregunto Más fácil sería el tiempo Exacto Más fácil sería el tiempo ¿Por qué? Porque no es tanta necesidad Si acá lo hacemos Va a cambiar Estos decimales Y un poco más Más feo Así que llevamos Lo siguiente Lo que hacemos es llevar De cuatrimeses a nonamestralmente Así que digo lo siguiente Digo que un cuatrimes ¿Cuántos meses contienen? Cuatrimeses Cuatro meses Exacto Cuatro meses Es simple Lógica Ahora ¿A qué quiero llevar? Yo quiero llevar Anonamestralmente Entonces voy a ocupar Otro factor De conversión Y voy a convertir De meses ¿A qué? Anonamestralmente Así que pongo acá Nueve meses Es igual ¿A qué? Es igual Exacto A un nonamestral Y así He convertido De cuatrimeses A nonamestral ¿Cuánto le sale eso Por favor? Si lo pueden meter A su calculadora En fracción No quiero En decimales Dos coma sesenta y siete Ya Pero en fracción Ocho tercios Muy bien Ocho tercios Esto va a ser Nonamestral Por favor El tiempo acá Trabájenlo Siempre con fracción Para que sea exacto No con decimales Por favor Entonces ¿Qué es lo que hago? Lo que yo hago ahora Es reemplazar Dentro de esta fórmula Y así Se acaba El problema Así que acá Esto es igual De vuelta Hablo Y ahora Pongo los datos Voy a multiplicar El tiempo ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo es Ocho tercios Multiplicado Por el Rédito ¿Cuánto es el rédito? El rédito Es dos coma cinco Así que esto Lo multiplico por Dos coma cinco Ahora Esto lo voy a multiplicar ¿Por cuánto? Por el capital ¿De cuánto es el capital? El capital Que se encuentra acá Es de diez mil dólares Así que esto Voy a copiar Y pongo por capital Y voy a dividir Sobre cien De Ahora Si por favor Lo pueden calcular ¿Cuánto le sale Su interés? Seiscientos sesenta y seis Punto Seiscientos sesenta y seis Seiscientos sesenta y seis Ya sé ¿Alguien puede confirmar Por favor Este valor? ¿Está correcto? ¿No está correcto? Sí, eso sale Muy bien Entonces ya tengo el interés ¿Qué es lo que debo calcular ahora? Yo debo calcular ahora el monto total a pagar Ahora El monto total a pagar Cuando es Interés simple Es esta fórmula acá Es nada más ni nada menos Que el interés Más el capital Y lo que hago es Esto voy a ponerlo acá Y pongo esta otra fórmula La pongo de color rojo Si quieren Y ahora reemplazamos Los datos El interés ¿De cuánto era? Era seiscientos sesenta y seis Coma sesenta y seis Ahora lo voy a sumar Más el capital ¿De cuánto era el capital? Era de diez mil dólares Y eso ¿Cuánto le sale El monto total a pagar? Diez mil Seiscientos sesenta y seis Diez mil seiscientos sesenta y seis Un Tómalo Seis 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 Dólares Entonces Ese sería El monto total a pagar Por si acaso Esto es para el banco fácil Ténganlo en cuenta Es para el banco fácil Ahora yo debo hacer Para el otro banco igual Pongamos esto Y Pongamos acá Banco fácil Ahora yo voy a hacer Para el banco ganadero Lo mismo Copio esto Pongo acá El banco ganadero Pongo esto acá ¿Y qué saco del banco ganadero? Voy a sacar Lo mismo Voy a sacar El tiempo A ver Aparte voy a sacar Lo que es El reyton Y aparte como acá me dice Capitalización O capitalizable Pongo acá Capitalizable Y Bueno Lo que hago es copiarlo Acá tengo Doce bimestres Voy a copiar Y lo pongo En el tiempo El reyton ¿De cuánto es el reyton? El reyton Es de Tres Punto uno Porcentaje Eptasemestralmente Así que pongo acá esto Pero Esto es Eptasemestralmente ¿No? No Yes A ver acá Eso sería Eptasemestralmente Y me dice Capitalizable Cada tres meses Cada tres meses Ahora les pregunto Lo siguiente ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer acá? Debo identificar ¿Qué tipo de interés es? ¿Es interés simple O es interés compuesto? Y como dice Capitalizable Como dice Capitalizable Sería Interés compuesto Siempre que tenga Interés compuesto Yo debo hacer Lo que debo hacer Es llevar Todas estas unidades De acá De bimestral Eptasemestral A lo que es Las unidades De capitalizable Como el caso acá Me hice Cada tres meses Yo les pregunto ¿Eso qué sería? Sería bimestral Trimestral Semestral ¿Qué creen ustedes Cada tres meses? Trimestral Ya Otra persona Que me diga ¿Está bien Trimestral o no? Sí, está bien Trimestral Eso es más que todo Un poco de lógica ¿No? No es tanta diferencia Ahora ¿Qué debo hacer? Yo debo llevar Todas las unidades A trimestral Le amo Entonces Lo que hago es Convertir Este bimestral En trimestral Le amo Así que hacemos Un factor de conversión De vuelta Ponemos acá Lo siguiente Ponemos un bimestre ¿Cuántos meses contiene? Dos Perfecto Contiene dos meses Pero yo no lo quiero En meses ¿Yo en qué lo quiero? Yo lo quiero En trimestre Así que vuelvo a hacer Otro factor Y digo lo siguiente Yo digo que Tres meses Es igual A un trimestre Y ahora Ustedes lo calculan Por favor Eso su calculadora ¿Y cuánto le sale? En fracciones Ocho trimestres Muy bien Ocho trimestres Ahora Ya tengo el tiempo En trimestre ¿Qué es lo que hago? Llevar Este rey Todo acá A trimestre Entonces ¿Qué hago para eso? Voy a hacer una conversión Esto lo voy a llevar De Eptasemestral A meses Digo que Un Eptasemestral ¿Cuántos meses contiene? Siete Exactamente Tiene siete meses A ver Siete meses Y ahora Debo llevar De meses A trimestre Hago otra conversión Y digo lo siguiente Digo Cada tres meses Contiene Un Trimestre Y esto ¿Cuánto le sale? En Fracciones Noventa y tres Sobre setenta Noventa y tres Sobre setenta Esto es Porcentaje Trimestral ¿Alguien puede Confirmar Ese valor Por favor? Si sale Ya A ver Acá Porcentaje Trimestral Ahora Cuando es Este Cuando es El costo Fijo Bueno Cuando es Este Interés Compuesto No es nada más Que reemplazar En la fórmula Del monto Total a pagar Este caso ¿Cómo sería? Siempre que sea Interés compuesto Voy a ocupar Esta fórmula Solamente Es reemplazar En la fórmula Y sacaba El ejercicio Entonces Reemplazo En esta fórmula De acá Que es el monto Total a pagar Y ahora A ver Pongo siguiente Vuelvo a copiar ¿De cuánto Es el capital El préstamo Que estoy solicitando? El capital ¿Es de cuánto? De diez mil dólares Así que acá En vez de C Le pongo El capital Uno más El reito ¿De cuánto es el reito? Es Noventa y tres Sobre setenta Ahora ¿De cuánto es el tiempo? El tiempo Es de Ocho trimestre Ahora Si ustedes Meten Todo esto A su calculadora ¿Cuánto le sale? Once mil Ciento trece Once mil Ciento trece Punto seiscientos quince Seiscientos quince Dores ¿Alguien puede confirmar Por favor Este valor? Sale eso Ahora Ya acabamos El costo fijo Por Este Interés La pregunta Ahora es la siguiente ¿Qué debo hacer? ¿Cuál debo escoger? Tengo acá Dos montos Total a pagar ¿Será que a mí me conviene Escoger El mayor monto Total a pagar O el menor? El menor El menor Si yo quiero Prestar mal O el banco No me conviene Pagar más Si puedo pagar menos Siempre voy a escoger El menor Así que en su examen Ustedes acá Le ponen una X O a ver Pongamos Ustedes lo que hacen Es ponerle acá Una X Diciendo que Esto no van a ocupar Digamos Y ustedes Donde sea El mejor O el menor Digamos Ustedes le ponen Acá un bien Digamos Una X Y acá De vuelta Y Ya Entonces ¿Cuál sería el costo Fijo Por interés Voy a copiar De esto Acá Similar Esto Lo copié Similar Y ahora El costo Fijo Por interés Sería Lo siguiente Voy a copiar Los 10 mil Tanto De acá Y que debo hacer Ahora Voy a llevar De dólares A bolivianos Entonces Acá Pongo De vuelta Lo siguiente Digo que Un dólar Contiene Es igual A 7 Bolivianos Y esto ¿Cuánto sería Por favor Si lo pueden Calcular 74 mil Un momento Por favor Ya 74 mil 666 66 ¿Hay decimales? Coma 666 32 ¿No? ¿Está bien eso? Ya Perfecto Hasta acá Seguir El costo Fijo Por interés ¿Alguna Pregunta Sobre esto? ¿Alguna Duro? Sería Boliviano Ah ya Ya diría Boliviano Muy bien Muy bien Es boliviano Se dan cuenta Acá Ustedes eliminan Dólar Con dólar Y queda Bolivianos ¿Está todo Claro? Estamos Bien Hasta acá Yes Yes Perfecto Todo bien Así que lo que hacemos De vuelta Le ponemos acá Si quiero Tengo un cuadrito Aunque no es necesario Pero yo lo pongo Estamos en computadora A ver No No Yes El cuadro Y este es el costo Fijo Por interés Ahora Pasemos de vuelta Acá ¿Qué tengo acá arriba? Ya hice esta parte acá Ya encontré Este costo fijo Por Impuesto Perdón Por inmueble Ya encontré Este costo fijo Por interés Ahora Me falta El costo fijo De acá Que era Por mano de obra Así que esto Lo voy a copiar Y acá Estaba preparando Un Excel Muy bien Así que esto Lo voy a copiar acá Copio acá abajo Y este sería Acá El costo fijo Por mano de obra Costo fijo Por mano de obra Si quieren Le pongo M O A ver Y bueno Ahora le quitamos Todo este relleno De acá Y bueno Son dos Son dos panaderos Así que Pongamos acá De un color ¿Qué más tenemos? Tenemos Una secretaria Muy bien Así que tengo Una secretaria Lo pongo acá De otro color Aparte Aparte tenemos Un guardia Un guardia De seguridad Y qué más Me dice Este Me dice Que todos Vienen trabajando Un año Y dos meses Aparte Me dice Que todos Vienen trabajando Este tiempo Un año Y dos meses Así que esto Si quieren Lo pongo acá De otro color De color Lila Y qué más Dice aparte Cada uno Cuenta con un Sueldo De mil Doscientos Cincuenta Mil Trescientos Y mil Bolivianos Respectivamente Entonces Este mil Doscientos Cincuenta De cuál va a ser Van a ser De los Panaeros Así que pongamos Del color De los Panaeros Este tipo Ahora Este mil Trescientos De cuál va a ser Como dice Respectivamente Va a ser De la secretaria Así que lo ponemos De color Amarillo Y el Guardia De cuánto Va a ser Va a ser De mil Bolivianos Así que esto Acá lo ponemos De color Como está Verde Entonces ¿Qué hacemos Acá en el cuadro? Yo Lo que hacemos Es lo siguiente Ponemos la cantidad Más o menos De trabajadores O lo que Estamos sacando Acá ponemos Los tipos De trabajadores Que hay Hay panadero Hay secretaria Hay guardia Acá puede ver Si quieren Cocinero Mesero Y demás Cosas Así que Acá ponemos Los trabajadores Acá ¿Qué es lo que Ponemos? Ponemos su sueldo ¿Cuánto recibe Sueldo Ese trabajador? Acá ponemos Un factor Que lo vamos A encontrar Y acá ponemos El total Digamos Se podría decir Ahora ¿Qué me dice? Me dice que tengo Dos panaderos Así que pongo acá Panaderos ¿Qué más me dice? Me dice que tengo Una secretaria Una secretaria ¿Y qué más me dice? Me dice que tengo Un guardia Un guardia Ahora ¿De cuánto es su sueldo? Del panadero Les pregunto ¿De cuánto es el sueldo Del panadero? Mil doscientos cincuenta Perfecto ¿El sueldo De la secretaria? Trescientos Mil trescientos ¿El sueldo Del guardia? Mil Mil Como ustedes Haciendo cuenta Si ustedes Si interpretamos Bien esa parte Acá Así con colores Pueden decirlo Lo demás Netamente mecánico Vamos haciendo Parte por parte Y se va a ir Acomodando poco a poco Ahora ¿Qué es lo que Yo debo encontrar? Yo debo Encontrar acá El factor Este factor Es más o menos Lo que hemos avanzado Lo que hemos estado Avanzando Así que a ver Acá pongamos Lo siguiente Les pregunto ¿Qué tiempo Vienen trabajando Estos? Hay dos formas Que les puede preguntar Les puede dar Una fecha Diciendo que Vienen trabajando Desde El primero De abril Del dos mil Dieciocho O así O les puede dar De golpe La fecha De cuando Están trabajando Esos trabajadores Este caso acá Que me dicen Me dicen Que todos Vienen trabajando Un año Y dos meses Así que vienen Trabajando estos Un año Y dos meses Entonces ¿Qué es lo que hago Para sacar el factor? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo hacíamos eso? Multiplicar el año Y la sumatoria A los meses Perfecto Para hacerlo más Mecánicamente Para el que nunca ha visto Los videos de Ayuantía Y está viendo Por primera vez Lo que hacemos Para encontrar Este factor Es lo siguiente Voy a poner Igual Siempre que tenga Un año Un año Equivale A 14,5 Sueldos Así que Pongo acá Como tengo Un año A ver Como tengo acá Un año Lo que hago acá Es poner Si quieren 1 por 14,5 Sueldo Más ¿Qué más aparte? Debo poner Los meses ¿Cuántos meses son? Como me dice acá Que son Dos meses Dos meses Lo que hago acá A ver Un poco el verde Lo que hago es poner Los dos meses ¿Ya? Y qué más Lo que Aparte de eso ¿Qué es lo que hago? Es poner El duadécimo Aguinaldo Y aparte El duadécimo Vacaciones Acá salió Un poco Pele Un momento Voy a cortar Y lo voy a poner Y lo voy a poner En la parte Perfecto Por si acaso Este uno Proviene de un año Así que pongamos De color rojo Estos dos meses Acá Son de color verde Para que sea más mejor Y ahora Les pregunto ¿Cómo sacamos El duadécimo Aguinaldo Y el duadécimo Vacación? El duadécimo Aguinaldo Lo sacamos De la siguiente manera Poníamos acá Por si acaso Era 12 Y acá 24 A ver 24 Y si lo hacíamos De manera mecánica Lo que hacíamos Era lo siguiente Como me dice acá Dos meses Ponía rápidamente Acá Dos Y acá Dos Y así Encontraba El factor El factor De trabajo Más fácil Un año Pongo acá Uno por 14,5 Dos meses Pongo dos El duadécimo Aguinaldo Dos sobre 12 Duadécimo Vacación Dos sobre 24 Si acá fuera 3 Ustedes ponen acá 3 Acá ponen 3 Y acá ponen 3 De más arriba Nada más Es lo único Complicado Se podría decir Ahora si ustedes Lo pueden calcular Por favor ¿Cuánto les sale El factor? 67 Cuarto Muy bien Así que acá ponemos 67 Cuartos Ya Entonces ¿Qué es lo que hacemos ahora? A ver No Control V Y acá pongo esto Ya Ya 67 Cuartos 67 Cuartos Entonces Este factor Es igual A 67 Cuartos Así que lo que hago es Poner el factor En la parte de acá Copio el factor Acá lo que hago Copio el factor Y en la parte de acá Copio el factor ¿Qué es lo que hago? Para sacar el total Voy a multiplicar La cantidad Es decir Voy a multiplicar El 2 ¿Por cuánto? Por el sueldo Y después Lo voy a multiplicar Por el factor ¿Y eso cuánto le sale? 41,875 875 ¿Clavado o hay decimales? Clavado Perfecto Pasemos al siguiente suelo De la secretaria Van a multiplicar Por si acaso El 1 Aunque se sobretiene El 1 Por 1,300 Y lo van a multiplicar Por el factor ¿Y eso cuánto le sale? 21,775 Ahora sí ¿Cuánto salió? 21,775 Ya ¿Hay decimales? ¿Está clavado? Clavado Perfecto Y pasamos al siguiente El guardia Vamos a multiplicar Este 1 Multiplicado por Por el sueldo Acá por si acaso Era 1,000 Le puse 100 Multiplicado Por el factor Y eso ¿Cuánto le sale? 6750 6750 16,000 Ah, perdón 16,000 16,000 650, ¿no? O 750 700 Ya Está bien Perfecto Entonces Lo que hacemos ahora Es sumar Toda esta columna Y ese sería El costo total Perdón El costo fijo Por maniobra Si lo pueden sumar Por favor ¿Cuánto le sale eso? 80,400 80,400 80,400 Boliviano Y acá sí que le ponemos total Ya Es igual Ya Y este sería el costo fijo Por mano de obra ¿Alguna pregunta que tengan? Todo bien Todo bien Sí Dígame su pregunta ¿De la fórmula? ¿Cuál fórmula? Perdón En donde sacamos Fastor ¿No es? Ya En cuatro ¿En la caja? Sí ¿Es parte de la fórmula? No, no Ya Este no es parte de la fórmula Más que todo Estamos haciendo Un análisis Más minucioso ¿No? Este Si no Viste la divantía Mirada la divantía Que hicimos Maniobra Lo hicimos hasta Por regla de tres ¿No? Pero esta es la manera Más fácil de hacer De forma mecánica Ya podría sacar Si quieres Con regla de tres Es lo mismo Pero más que todo Es mecánico Así Me olvidaba acá Poner lo siguiente Me olvidaba Especificar Duadécimo aguinaldo Y duadécimo vacacional Acá Si quieren Poner acá Duadécimo aguinaldo Y acá Ponemos El duadécimo Vacacional A ver No Que pena Acá Ya Si acaso Esto ponemos acá Y esto sería El duadécimo aguinaldo No Este es el duadécimo aguinaldo Y este es el duadécimo vacacional Ya Entonces Hasta acá es el costo fijo Por mano de obra ¿Alguna? ¿Alguna? Sí ¿Alguna? ¿Alguna? En el total De panaderos O sea Cuando lo han multiplicado El de cuarenta y uno Ocientos y siete Cinco Me sale A mí me sale Más dividido En todo Te sale Diferente acá ¿No? Estás multiplicando El dos Por mil Doscientos cincuenta Multiplicado Por este factor De acá Creo que escuché Que te sale Diferente ¿No? ¿Le sale Diferente o sale eso? Les pregunto Lo demás Está bien Así Ya Seguramente De esta mano De tu particular Ahora lo estás multiplicando Algo Pero sale eso Entonces Este es el costo fijo Por mano de obra No hay pregunta Está muy sencillo Es la parte Y como dijo La Inge Su examen va a ser así Es fácil Capaz Sea más sencillo Que esto No sé Hay que esperar Cómo lo hace Su examen Pero Esta es la manera Más fácil de hacerlo Si quieren ver Más complicado Pueden ver Los videos De Ayuantía Que hicimos Y son más Completos Y más largos Pero esta es la manera Más fácil Que les pueden preguntar Ahora pasemos Al último Al último costo Ya resolvimos Acá Lo que es Impuesto Resolvimos Lo que es Interés Resolvimos Lo que es Mano de obra Y nos falta Y nos falta El costo Fijo Por servicio O lo que se Encuentra Acá Así que Esto lo ponemos De vuelta Acá abajo Como tengo Campo A ver Y esto Sería el costo Fijo Por servicio Que no existe Fórmula Es simple Lógica Así que Copiamos De vuelta Esto Y ponemos El costo Por servicio Es el costo Por servicio Ahora ¿Qué es lo que hacemos Acá en el costo Por servicio? Como hemos visto Hemos hecho Una ibanquía entera De puro costo Por servicio ¿Se acuerdan Que había publicidad Había No sé Vallas publicitarias Limpieza Un montón de cosas No se ocupa Ni una fórmula Se ocupa A simple Lógica Entonces Al ocupar esto ¿Qué es lo que debo hacer? Debo encontrar Más o menos ¿Qué me está dando? El tiempo Los meses Más o menos Todo lo que puede encontrar Para resolver Ese tipo de costo Y como dice acá Para la comodidad De los clientes Se cuenta Con el siguiente servicio Con el siguiente servicio De internet El cual se paga 300 bolivianos mensuales Me dice Que voy a pagar 300 bolivianos mensuales Por el servicio De internet Así que pongo Acá esto ¿Y qué más me dicen? Este servicio Fue adquirido Hace tres meses Atrás Así que pongo No sé El tiempo Donde está Tres meses Atrás Y bueno ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Escucho sugerencia ¿Cómo sacamos el costo Por internet? ¿O cómo creen? ¿Multiplicando 300 por 3? Exacto Solo eso ¿Se acuerdan Que la idea Que hicimos De puro costo Por servicio Netamente No había fórmula Era multiplicar O buscar una lógica ¿No? De este caso Lo mismo Me dice Que voy a pagar 300 bolivianos Mensual ¿No? Pongo acá 300 bolivianos Acá por mes O mensual ¿Y qué tiempo es? Son tres meses atrás Así que pongo Tres meses Entonces Esto lo que hacen Es multiplicar ¿Y cuánto sale El costo fijo Por O el costo Por internet Costo fijo 900 ¿No? 300 por Entonces Acá tengo El costo Por internet Y así Hemos terminado De sacar Todos los costos Fijos 900 bolivianos Como pueden ver Netamente Cuando es costo Fijo Por servicio Es fácil No es tanta lógica Es hacer Lo que creo Que es correcto Nada más Y esto Si quieren Lo ponemos acá En color verde O en color azul Y ahora La siguiente parte Este Lo que es Netamente Hacer estos incisos Es reemplazar En fórmula En fórmula Y así se acaba ¿Quieren reemplazarlo O lo dejamos acá? Terminémoslo Terminémoslo ¿Y qué dicen lo de Madre? Lo terminamos Sí, lo terminamos Terminémoslo ¿Cómo sería algo? Ya Lo terminamos Entonces Vamos a hacer acá ¿Y eso que decía El examen? No sé Puede ser Depende Si estoy bueno ¿No? Entonces Lo que hacemos acá Es poner éxito Y la pregunta Es hallar La cantidad De equilibrio ¿Cómo encontramos La cantidad De equilibrio? La encontramos Con la siguiente Fórmula Acá está Por fórmula Buscamos Cantidad De equilibrio Y se encuentra Esta fórmula Acá Así que no hay Nada más Que copiar Y ahora La ponemos En la parte Acá Esto no A ver Esto sí Esto no No Y esto lo ponemos acá Ahora De esto acá ¿Qué debo sacar Antes? Debo sacar El costo Fijo Total Y el costo Fijo Total No es Nada más Ni nada menos Que la sumatoria De todos los Costos fijos Entonces Acá Lo que hago Es lo siguiente Pongo Que el costo Fijo Total Es igual Al costo Fijo Que es acá De inmueble Que lo tengo acá En bolivianos Muy bien Así que esto Lo voy a poner acá Costo fijo Y aparte Es Más El costo Fijo Por El siguiente Que tengo Es interés El costo Fijo Por interés En bolivianos Que se encuentra acá Lo voy a sumar La parte De acá Después Voy a sumarlo Más El costo Fijo Por Que tengo Tengo Mano de obra Que es 80 mil 400 bolivianos Muy bien Esto lo voy a sumar Y ahora Que tengo Me falta El costo Fijo Por servicio Que sería El costo Fijo O el costo Por internet Que es Netamente 900 bolivianos Esto Voy a poner acá Y lo voy a sumar Y ahora Ustedes suman Todos estos Costos Fijos Y cuánto Les sale El costo Fijo Total Sale 291 mil 291 mil 812 812 812 812 812 812 512 512 Bolivianos Y bueno Este es el costo Por el costo Fijo total Que me dice Que me dice La fórmula La fórmula Me dice Lo siguiente Me dice El costo Fijo total Sobre el precio De venta Menos el costo Del valor Unitario Entonces Si ponemos acá A ver Este Vuelta La fórmula En la parte De acá Adelante Como les dije Que me estaba Dando En la parte Acá Al comienzo Me dio El costo Por desayuno Y me dio El precio De venta Entonces Esos Son los datos De ahí Así que Pongamos esto En la parte De acá Abajo No hay campo Acá Yes Y esto Lo vamos a bajar Un poquito más Entonces De acá Sacamos Lo que es El costo El valor Unitario Así que Digo que Este costo Del valor Unitario De cuánto es De cuánto es El costo Del valor Del desayuno 121 Perfecto Es 121 Así que Pongamos acá 121 Y las unidades Sería Boliviano Por Desayuno Boliviano Por Unidad Si Quiera Ahora Sacamos El siguiente Que es El precio De venta Y el precio De venta Es De 135 Boliviano Por desayuno O por Unidad Mejor Le pongo Acá Arriba A ver Y esto Ponemos acá Y ponemos acá El precio De venta Y esto Es igual A cuánto Es igual A 135 Boliviano Que esto Lo pongo Acá Y ahora Pongo las mías Boliviano Sobre Unidad Y bueno Que es lo que hago Ahora Lo que yo hago Es reemplazar Los datos De Cuánto es el costo Fijo total El costo Fijo total Era de El valor De acá Toda esta sumatoria Así que Lo que hago Es reemplazar Los datos Y ahora El precio De venta De cuánto es el precio De venta El precio De venta Es de 135 Bolivianos Menos El costo Del valor Unitario Del desayuno De cuánto El costo Es de 121 Bolivianos Así que acá pongo Menos 100 Menos 121 Entonces Esta es la cantidad De equilibrio Lo pueden Calcular Por favor Cuánto le sale 20.843 20.843 Hay decimales 2.750 Punto 750 Unidades Ahora ¿Qué es lo que Hacemos acá? En la cantidad No puede haber decimales Así que Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Yo debo aproximar Al inmediato Superior Entonces Digo lo siguiente Que esto Es Aproximado A ver De vuelta Ponemos acá Esto es Aproximadamente El siguiente Valor Es 20.000 Lo tanto Llevarlo Al 44 Así que Esto Copio Lo pongo Y acá Pongo En vez de 43 44 Unidades Y así Ha respondido El inciso A Como les dije Netamente Mecánico Copiamos Este cuadro Acá Y se Acaba En Netamente Dos minutos Eso Reemplazar Y se Acabó Así que Pongamos acá De vuelta El cuadrito Y esta Es la cantidad De equilibrio Muy bien Pasemos al siguiente ¿Qué es lo que Hacemos en el inciso B? A ver ¿Qué me pide El inciso B? Y copiamos por último Los tres incisos Antes que sea Más largo Copiamos Estos tres Incisos Y lo ponemos En la parte De Acá abajo Y este Era el inciso B Inciso B Ya El inciso B me pide Si la utilidad Si se venden 500 unidades Por encima Del punto De equilibrio Entonces ¿Cómo haríamos Acá Para el inciso B Si la cantidad Si es que se venden 500 unidades Por encima Del punto De equilibrio Así que Bueno Lo que hacemos Más o menos Es ver Qué cantidad Se vendió Por encima Del punto De equilibrio Como son 500 unidades Lo pongo Esto de color No sé A ver Este Esto Y ahora Voy a buscar Una fórmula ¿Qué fórmula Busco? Voy a entrar Al formulario Y bueno Si es que vendo Este Unidades Por encima El punto De equilibrio Y quiero saber La utilidad Como ven acá Se ocupa Esta fórmula La utilidad Es igual Al margen De contribución Multiplicado Por las unidades Extra Entonces Menos que el precio De venta Está restado Por el costo Menos el costo Del valor Unitario ¿De cuánto Es el costo? El costo De 121 121 Muy bien Entonces Lo que hago Es meter La calculadora Y así Encuentro El margen De contribución 14 14 14 14 Bolivianos Sobre unidad Si quieren Ahora Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Es reemplazar En esta Formulita Acá ya Así que esto Más o menos Si quieren Lo vamos a copiar La parte de acá Bueno Vamos acá Lo pegamos Y ahora Esto acá Lo ponemos La parte de acá No está bien Yes Ahí Entonces Desordenes Ya ¿Cuánto Es el margen De contribución? El margen De contribución Era de 14 Bolivianos Sobre unidad Así que esto Lo pongo acá Multiplicado Por las unidades Extra ¿Cuántas son Las unidades Extra? Como pueden ver Son 500 unidades Así que esto Lo voy a copiar De acá de vuelta Lo copio En la parte De acá Y ahora De acá Se va a ir Unidad con unidad Y que me queda Me queda Bolivianos ¿Cuánto le sale eso? 7000 7000 Perfecto Entonces En la parte de acá A ver La utilidad Va a ser igual a 7000 Boliviano Y este Es el Inciso B ¿Alguna pregunta Que tengan Sobre eso? Como les dije Es mecánico No es tanta Cosa que dar Netamente Reemplazar En fórmula 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 Y sacaba Lo inciso Lo más complicado Es que ustedes deben Sacar los costos fijos Y así Obtienen La utilidad Pasemos Al último Al inciso C ¿Qué me pedí El inciso C? El inciso A ver No Acá lo voy a borrar Y este El inciso C Me piden ¿Cuál será La nueva cantidad Para una utilidad Del 5% Y para eso Tengo Otra Fórmula Más Creo que me ha mostrado Que la INGE Le ha deducido Una fórmula Esto es lo que La INGE Ha deducido Por si acaso Y no es necesario Ya en mi semestre No era necesario Hacer esto Solamente era necesario Poner la fórmula De golpe Por si acaso Acá está la deducción Creo que la INGE En su práctica Les puso Cómo se deducía eso Y como les dijo No es necesario Que ustedes lo deduzcan Porque ya está La fórmula Ustedes netamente Esta fórmula Acá la van a adecuar A lo que Le está pidiendo La utilidad Así que Estos Ustedes Van a copiar Esta fórmula Y la van a poner En la parte de acá Ahora De esta fórmula De acá Para encontrar La nueva cantidad Para una utilidad Del 5% Que es lo que hago acá Esta utilidad Es del 5% ¿No? Como es 5% Lo que hago Acá Es cambiarla Si es 5% ¿Cómo lo expreso En número El 5% ¿Alguien se acuerda? 0,5 Sí El 5% No es nada más Ni nada menos Que 0,05 Eso es El número Entonces ¿Qué es lo que hago? Lo que hago Es poner A este 1 Le pongo El 0,05 Algo así Solo que no es 10 Acá sería 1.05 Ahora Ahora de vuelta Este 0,05 Lo voy a poner En la parte de acá Y así Nada más Y voy a reemplazar La fórmula Ahora Si acá Por si acaso Es 7,5 ¿Cómo sería esto? Esto sería De la siguiente manera Sería Sería 0,075 ¿No? ¿Y cómo lo reemplazo acá? Sería acá esto Sería acá eso No, perdón Acá no Sería la parte de acá Se entiende ¿No? Si acá es 10% ¿Cómo sería? ¿Ven? Hola Si fuera esto 10% 1.1 Y vamos a 1.1 Ajá 1.1 Y así van a ir cambiando Ustedes Netamente eso No es nada más Es como usted Vean el porcentaje Este caso De cuánto El porcentaje Era creo que 5% ¿No? Ya me olvidé El porcentaje En este caso Era de Del 5% 5% Así que Como es 5% Lo hacen Eso nada Así que Como es 5% Acá ustedes Pueden 5% Y acá Pongamos Si quieren El 5% Es igual a 0.05 Y acá Pueden 0.5 Y acá Ponen 0.5 Y este 0.5 Lo voy a poner De color negro Para que sepan De dónde sale Así que Lo que hago ahora Es reemplazar En esta fórmula Y se acabó El ejercicio Esto copio Lo pego Y en vez De poner El costo Fijo Total Voy a multiplicar Lo que tengo acá Ya Cuánto El costo Fijo Total Era todo Este valor De acá Ya Así que Esto lo voy a Multiplicar En la parte De acá Multiplicado Por el Abajo Precio De venta Cuánto El precio De venta El precio De venta Era de 135 De cuánto Era el costo El valor Unitario Era de 121 Y ahora Ustedes Lo que hacen Es reemplazar En la fórmula Y cuánto Le sale La nueva Cantidad De equilibrio Alguien Lo calcula Por favor 38.541 38.541 Punto 275 275 Unidades ¿Alguien puede Confirmar Por favor Este dato? Sí Solo eso Ya Ahora Como les dije No existe cantidad Con decimales Lo que hago Es netamente Llevar Al inmediato Superior Es preferible Que me sobre A que me falte Entonces Esto es Netamente Aproximado Al 42 Y acá le pongo Para que sean Para que se den cuenta Que esto no es igual Esto es Aproximado Y así Voy a rellenar El inciso C Con esto A ver Con esto Se ha concluido Este ejercicio Acá Como ustedes Pueden ver Netamente Reemplazar Fórmula Todo lo que es Inciso A, B, C, D Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Nunca van a cambiar Le va a cambiar Acá el porcentaje Le puedes cambiar Acá la cantidad Después lo mismo No varía en nada Y ahora Pausemos Aproximado